Hola gente En esta última parte Intentaré completar Las zonas VIP que me faltan Solo espero Vale bien, zona de Jumpman Espero por Dios Que haya podido seleccionar eso Mira, mira Y ya está Las dos O sea, las 10 y 5 De la noche Ahora, yo no sé cuál es la Sala VIP 2 y cuál es la 3 Bueno, yo voy a ir ahí Porque pienso que es la 2 Gracias, lag Entras a MWP1 Ah, claro Es verdad Ah, no Yo pensé que estaba entrando En otra Dios Vale, bien ¿Está la MWP2? Vale, bien Bonito Joder, lag Así no puedo jugar Así no puedo jugar Ah, vale Nivel 5 Claro Claro, claro Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Lanza 5 tiros Intenta Lanzar el tiro Al principio del salto Para alcanzar La distancia máxima No Gracias, lag Te amo Joder Al principio del salto En serio Joder No he podido superar Esta mierda Madre mía No he podido superar Vale, bien Eso es lo que quería decir Esa cosa No se puede hacer eso ahora ¿Y eso cuándo se puede hacer? ¿Dentro de 5.000 años? Vale, conexión Más vale que no tengas tú la culpa de esto Sino yo, que no suena bien eso Vale, bien De buena te has librado, ¿eh? Vale, tengo que lanzarlo más alto No voy a conformarme con lo que sea Dios, por una vez que he podido llegar Ahí No, o sea, no, madre mía Vale, bien Bien Lo voy manejando No He perdido el ritmo Vale He podido eliminar eso perfectamente Y ya está Solo eso Joder Encestar en las clansas Que tenga este simbolo Ahora Aparece en la plataforma No sé cuánto tiempo Espérate O sea, me he estado Torturando a mí mismo Saltando y encestando a la vez O sea, que O sea, que Y me Y ahora va Esto Y me toca lo más Fa Joder ¿Qué me estás contando? He tenido que estar sometido a una tortura Para esto Bien Bien Bueno, si es por las plataformas Es otra cosa De eso probablemente no me queje A no ser A ver Muy bien Esto podría pasármelo fácilmente Pero esto no O sea, que me estás contando Ah, espérate Que tengo que Hacer esto dos veces Ya está Eso sí que Es digno de un nivel Superior Al de Al de la primera zona VIP Ah, vaya Pensé que ya lo tenía Bien Joder Esto es demasiado fácil Vale, bien Ahí sí que sí Por fin tengo que saltar Y lo he hecho la primera Pues a ver Podría hacer Bien Vamos a ver A ver La Joder Qué fácil ¿Qué? He encestado ya Vale Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 El sello La de baja Activada Ah Tenía que subir Ahí arriba Joder Joder No me había fijado A ver No, tengo que saltar Qué 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 A ver, no entiendo esto. Ah, vale. A ver. Ah, no, no, no. Espera, 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 espera. Eso es para la antigravidad. Ah, no. Potencial de velocidad activado. Vale, bien. Ya decía yo que había algo extraño. Por una vez que he cogido velocidad. Ay, Dios. Que es placer, a lo mejor me habrán estafado. Vale, bien. Eso es otra cosa. A ver, ahora donde tengo que encestar. Tengo que tener los ojos abiertos. Gravedad Baja activada. Mierda. Yeah. Hostia. Vamos. Vale, bien. Me lo he saltado. Ahora voy a seguir encestando. Bien, he completado esta zona pit. Me falta la otra y ya habré terminado. Ahí solo está esto. Y poco más. Bien. Inicio. Ausente. Bien, nivel 9. Encesta en ambas canastas para pasar a la siguiente sala. Alá, en serio. Esto ya es pasarse. Ya. Es casi imposible. A ver esto. Ah, vale. Me han dado una pista. Vamos. Vamos a acercarnos en el tiempo. Cesta cinco veces para completar el nivel. Ah, vale, vale. No. No, no, no. A lo mejor me habré entendido mal algo. No sé. Ah, pues no. No es un malentendido. Solo es mala habilidad. ¿Ves? Ay, Dios mío. Ah, fuck. Esto me pone nervioso. Ah, fuck. Ahora no es un buen momento. Pues no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y ya está. Y ya está. Oh, qué bien. Ah, ya está. Llevar a la pelota contigo antes de estar en la barrera. No me lío los consejos. Ya es una lástima. Ah, ya está. Ah, ya está. Gracias, conexión de mierda. Para una vez que he podido encestar. Ay, Dios. Me cago en todo. Hermano. Lo vuelvo a repetir. Para una vez que he podido encestar. Bueno, a ver. Son dos. Nada. Al final me va a cagar en todo. Bien. He podido pasármelo. Gracias, conexión de mierda. Para una vez que me han dado la oportunidad de hacerlo. Me puedo pasar por ahí. Y no me dicen nada, ¿eh? ¿Verdad? La he cagado. Ah, muy returbio. Sí, no se puede hacer eso ahora. ¿Por qué? Porque yo lo diga. No te jode. Bien. Nivel 10. Eh, nivel 10. Nivel 11. Lo voy a bajar, tío. Revolta la pelota hasta la siguiente canasta. Voy a lanzar mientras corres hacia. ¡Hostia! ¡Madre mía! Esto no me lo esperaba, ¿eh? No, tenía que haber... Bueno. Primero he lanzado y después he saltado. Bien. Espérate. La he cagado. No. He hecho bien. En hacer esto. Ahora sí. Está bien. Bien. Consigue dos veces seguidas para completar el nivel. A ver. Hay que saltar. Voy a probar porque... Hay algo que no me cuadra. Voy a probar esto. Voy a saltar. No. Demasiado alto. No. Demasiado alto. Bien. Y ahora nivel 12. El último. A ver. ¿Qué tal? Este es el último nivel de las asociaciones de llama. Puedes hacerlo. Los lanzamientos con rebote son tus amigos. Ahora son mis amigos. No. Le ha vuelto a cagar. Y le ha vuelto a cagar. Y le ha vuelto a cagar. Por Dios. Por Dios. Ay. Dios. Ay. ¡Ahí está! Vaya, por una vez, el que la ha cagado soy yo. Claro, he hecho esto demasiado tarde. ¡Qué returbio! Para una vez que he podido llegar. Y por una vez, la culpa no ha sido de la conexión. Vale, he vuelto a hacerlo de siempre. Y la he cagado. A lo grande. Vale, ya está. ¡Uy! ¡Dios! ¡Milo es mal! Tres veces seguidas para completar el nivel. Vale, bien. Ahí no tengo que saltar. Me lo imaginaba. ¿Cómo no? ¿Eh? Ya está. He completado todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Eso sí, me falta. Por completar. Esto de ahí. Ya. Bueno. Pero no lo voy a hacer. Porque es difícil. Eh. O sea. Es difícil. Tener 10.000 puntos. Y ser impaciente. O sea, 10.000 puntos. Eh. Ay, mira. Esto no es normal. Bien. Con esto he terminado. Cuatro. Cinco puntos. Y dip. In the paint. Ay. No me gusta. Como ponen esto. Ay. No me gusta. Como ponen esto. No me gusta. Pues eso es lo que tengo. Y... No podré completar el desafío de gastar barras. Eso garantizado. Los desafíos de Jumpman. Los he completado. Vaya. Cinco días. Dieciséis horas. Cuatro días. Dieciséis horas. Y mirad esto. La cuenta atrás. O sea. Esto no es normal. Lo de Jumpman. Si. Es normal. Lo demás no. O sea. ¿Qué me estás contando? No. Pues bueno. Gente. Eso es todo. Por fin puedo jugar con gente. Y no tener que hacer excepciones por nadie. Eso es todo. Adiós. No. Vamos. No. No.